¿Dónde? 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 ¿En el Pulo 4? ¿Y qué estabas? Estabas en la casa, dentro de la casa. ¿Y qué es que preguntaron allá en la gas? ¿Fue violento? ¿Fue violento? Se van a buscar elementos y terminan con mi detención por orden de Gastón García, quien me señala por ser la persona. ¿Me decís tu nombre? Se le pongo traigo. ¿Loncopan? Sí, soy Loncopan. Gracias. Elisa de Troncopan. Elisa de Troncopan.